Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más acá en este su canal, Ati Technology. Sean bienvenidos en este nuevo video. Bueno chicos, el video que te voy a presentar el día de hoy es 100% real, no es fake. No vamos a utilizar ningún tipo de aplicación ni nada por el estilo, porque como ustedes saben, hay muchos videos que te muestran usando aplicación y cosas así, pero ustedes saben que al final esas app no funcionan para hacer este proceso. Ahora, este proceso que te voy a mostrar sí es 100% efectivo. Lo único es que tú vas a necesitar de un computador para poder realizarlo, porque desde un dispositivo móvil, lamentablemente, tú no podrás hacer este proceso de momento, ¿ok? Así que, bueno, necesitas un PC sí o sí para poder hacer este proceso. Entonces, lo que vamos a hacer chicos, el día de hoy es que vamos a saber cuáles personas visitan nuestro perfil de Facebook, ¿ok? Cuáles personas entran a nuestro perfil, ven las publicaciones, etcétera, etcétera, y siempre entran y siempre están revisando nuestro perfil. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es que nos vamos a nuestro perfil de Facebook, ¿ok? Vamos a dar clic derecho y le vamos a dar acá donde dice ver código fuente de la página. Le damos ahí. Aquí se nos va a cargar lo que son una serie de códigos, como ustedes pueden ver ahí en pantalla. Nosotros vamos a utilizar las siguientes combinaciones de botones, que es control más la tecla F. Miren, se lo voy a poner, se lo voy a mostrar acá para que sepan. Miren, las combinaciones de botones que vamos a utilizar es esta, control, presionamos control primero, y luego presionamos la tecla F, ¿ok? Control más F y listo. Se nos abre lo que es un buscador, así que vamos a hacerlo ahora. Presionamos control más F y listo. Pueden ver que ahí se nos abre ya lo que es un buscador. Ustedes van a escribir esto tal cual que como están viendo acá, body-id. Yo se lo voy a dejar en la descripción del video, se lo voy a dejar ahí también escrito tal cual, para que ustedes, bueno, lo puedan copiar y pegar. Yo lo voy a pegar, listo. Y fíjense que automáticamente ya me carga lo que son los perfiles, los cuales revisan, bueno, mi perfil, valga la redundancia. O aquellas personas que siempre viven revisando mi perfil. Cabe de destacar, amigos, que aquí voy a censurar varias partes por obvias razones, ¿ok? Fíjense, aquí tenemos lo que es en el buscador, tenemos lo que son los órdenes de los perfiles que entran a revisar nuestras publicaciones, o bueno, nuestro perfil. Lamentablemente, ustedes solo van a poder ver 50 de ellos, ¿ok? Ese es el límite que tiene Facebook para que tú puedas ver a esas personas que siempre andan a revisar tu perfil. Lamentablemente, de momento, solo podrás ver 50. Usas esta flecha para ir de uno en uno, ¿ok? Y así lo vas viendo todo. Aquí la subes también para arriba, etcétera, etcétera. Fíjense, vamos a ver lo que es el primer perfil. Vamos a rodar un poquito hacia acá. Y aquí podemos ver que tenemos lo que es el nombre. Recuerden que voy a censurar algunas partes de lo que es el video, por obvias razones. Tenemos lo que es el nombre, listo, perfecto. Este es el nombre de la persona que ha entrado a nuestro perfil. Tenemos lo que es este código. Y con este código, pues, es muy importante. Vamos a copiarlo. Porque con este código nosotros podemos ver, en realidad, quién es esa persona que nos está revisando nuestro perfil, o está viendo nuestro perfil. Vamos a copiar ese código. Vamos acá a nuestra página principal de Facebook otra vez. ¿Ok? Vamos a borrar esto que es el nombre de nuestro Facebook. Y vamos a pegar este código. Ahora le damos a Enter. Y fíjense que automáticamente nos busca lo que es el nombre de la persona y obviamente el perfil de manera directa. Obviamente voy a censurar todas esas partes porque ya eso es un poquito privado. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes están viendo lo que es el perfil completo de esa persona que siempre entra a revisar lo que es nuestras publicaciones y demás. Entonces, bueno, de esa manera ustedes pueden ver con muchísimas personas. Ustedes pueden verla sin ningún tipo de complicación. Y es sumamente fácil. Fíjense que le va a dar el nombre de todas las personas acá. Perfecto. Y con este código, recuerden, ustedes buscan lo que es el perfil directo. Entonces, bueno, chicos, de esa forma ustedes pueden ver cuáles personas visitan lo que es su perfil o ven siempre sus publicaciones a escondidas, por así decirlo. Bueno, entonces ya saben, este método es 100% funcional. Está funcionando de momento. Lo puedes hacer en un computador. Voy a probar otro método que hay en un teléfono. Y si funciona, pues le voy a hacer el video. Así que no olvides suscribirte, deja tu like y adiós. Gracias. Gracias.